bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con una nueva historia recuerden que esta semana es de vídeos diarios así que les pido su apoyo en los vídeos que se suban también que activen la campanita para que les avise cada que se suba un vídeo y ahora sí dicho esto no demos más vueltas y vayamos con la historia lo que vino con la ouija historia enviada por jimena ribas desde argentina me llamo jimena ribas soy de una ciudad pequeña ubicada al centro de la ciudad de buenos aires voy a compartir con todos ustedes un relato ocurrido en la vida real esta historia comienza hace tiempo cuando era una niña tendría alrededor de nueve o diez años cuando con mis primos ambos apenas menores que yo dibujamos la tabla ouija de la cual había oído hablar de amigas mayores y colocando una copa con una flecha marcada con un marcador me decidí a jugar con ellos tomándolo obviamente como un juego y decidida a hacerlos participar nos colocamos en la habitación de mi mamá yo vivía en una casa pequeñita donde ella tenía peluquería la puerta de su cuarto daba precisamente a la peluquería pero estaba cerrada para que nadie accediera por ese lado nos situamos allí y con tono ceremonial pregunté colocando mis primos y yo los dedos sobre la copa si había algún espíritu ahí silencio risitas y volví a preguntar yo no reía pero mi primo javier el que me seguía en edad se sonreía o reía con su hermanita por lo bajo de los nervios nos duró poco el misterio porque de pronto sentimos pasos y me di cuenta que venía mi mamá por otra de las puertas que conducían a su habitación así que recogimos el papel donde estaba dibujada la tabla ouija con las letras los números del 0 al 9 el sí el no y el no sé y una especie de cruz en medio donde descansaba la copa lo había copiado de amigas mayores que también lo habían hecho aboyé el papel y escondí la copa que con tanto ímpetu se rompió por suerte mamá no se dio cuenta creo que luego la tiré nada sucedió porque no se dio cuenta de lo que estábamos haciendo mis primos que eran de otra ciudad estaban ahí de visita porque había fallecido hacía unos días mi abuelo materno al que yo adoraba quizás haya querido hacerlo para comunicarme con él no recuerdo eso pero si recuerdo que mi abuela en ese tiempo se quedó en casa a dormir para que no se sintiera sola en mi habitación había dos camitas una era para ella y en la otra dormía yo esa noche comenzaron a suceder hechos impactantes estaba yo dando vueltas en la cama porque mi abuela respiraba fuerte y no podía dormirme cerré los ojos y los volví a abrir y vi en los pies de mi cama parado a mi abuelo con un resplandor rojizo alrededor pero algo dentro de mí me decía que no era él no eran sus ojos grises llenos de paz ni el semblante que parecía enojado o demasiado serio se quedó ahí inmóvil viéndome yo quería gritar y la voz no salía entonces miré al costado y veía a mi abuela dormir plácidamente estiré el brazo y tiré adrede el velador de la mesa de noche para hacer ruido y estruendo y cuando cayó hizo venir corriendo a mi madre desde la pieza contigua a la mía y mi abuela se sentó en la cama le conté lo que pasó y mi madre me dijo que era solo un sueño y yo hasta el día de hoy sé que no lo fue consejo créanle a los niños porque uno se siente muy solo cuando no les creen luego me pasó otra serie de sucesos que se podrían considerar paranormales yo soy hija única mi padre viajaba mucho por su trabajo así que ella cuando salía me decía que no debía atender la puerta a nadie hasta que ella no volviera cierta mañana sentí el estruendo del timbre porque así era como sonaba en mi cabeza lo dimensionaba y me sobresalté siempre sentí temor de lo que iba a encontrar detrás de las puertas cuando llamaban porque es un temor que se me infundó desde niña por mi seguridad por eso hoy que soy madre comprendo a mi madre lo hacía para protegerme del mundo exterior retomando el relato ese día sonó el timbre y mi curiosidad pudo más vi a través de la puerta con vidrios escarchados como le llamábamos a esos vidrios que sólo reflejan siluetas pero no ves a través de ellos vi la silueta de un hombre me arrastré como los soldados en el piso gateando casi arrastrándome y puse mi ojo en la cerradura vi a un hombre con el mismo aspecto de mi abuelo pero mucho más joven vestido con traje y un maletín y sentí que él dirigía su vista hacia la cerradura y podía verme me asusté mucho y salí arrastrándome hacia atrás desandando el camino y corrí hasta el fondo de mi casa al patio ahí estaba la vecina tendiendo ropa y le dije angelita angelita hay un hombre tocando el timbre en la entrada dígale que no hay nadie para que se vaya que regrese cuando esté mi mamá ella me dijo no te preocupes que ya le dijo cuando regresó al rato me dijo ya se fue no veo a nadie entonces yo salí a ver y lo terrorífico es que seguía viendo la silueta parada ahí aunque mi vecina decía que no lo veía esa misma tarde me enteré por mi mamá y mi abuela que el hermano menor de mi abuelo que era muy parecido a él había fallecido en otra ciudad a varios kilómetros de la mía ese mismo día luego de diversos sucesos que no relataré porque haré muy largo el relato como manos transparentes que se escondían bajo la cama etcétera transcurrió mi infancia en esa casa luego crecí me fui de esa casa a los 15 años y me cambié a otras casas junto a mis padres donde ya nada sucedió me casé con el que hasta hoy en día es mi esposo y me mudé de ciudad viví en dos ciudades diferentes tuve dos hijos matías y maximiliano luego que nacieran mis dos hijos regresé a mi ciudad nuevamente y fuimos a vivir a un lugar que no diré cuál para no develar la actividad puntual de mi esposo nos dieron una casa hermosa piso de alto con terraza y muchas habitaciones guardarropas cocina lavadero un baño divino inmenso y otro de servicio era una casa antigua pisos de madera tenía un asistente que me ayudaba con mandados cocina tareas etcétera igual a mí no me gustaba me sentía invadida no estaba acostumbrada pero lo acepté aunque cada tanto tomaba el mando yo de mis cosas cierta noche me desperté a mitad de la noche calculo madrugada para ir al baño y cuando asomo a largo pasillo donde desembocaban todas las habitaciones y el baño que nos quedaba justo enfrente de la habitación donde dormíamos con mi esposo al mirar hacia la entrada de la casa veo un ser que iba caminando de espaldas a mi altísimo calculo mediría como dos metros súper delgado con una tónica negra con capucha era tan delgado y largo que parecía que caminaba en zancos pero era un ser con una apariencia parecida a los bosquejos clásicos de la muerte me quedé muda muy quieta y no pude dejar de verlo mientras me congelaba no sentí miedo ni nada que se le parezca solo me congelé como entrar en un freezer lo vi que avanzaba por el largo pasillo y girando hacia la izquierda doblaba entrando hacia la puerta de la cocina yo seguía esperando y viendo impactada y al cabo de pocos segundos salía y giraba nuevamente de espaldas a mí retomaba el camino del pasillo hacia la puerta de salida de la casa y la traspasaba sin abrirla lo veía dirigiéndose hacia donde estaban las escaleras que bajaban luego me regresé a la cama y tardé en recuperar el calor porque me sentía helada tiritando pero no de miedo de frío real al otro día me levanté y mi mamá me dijo tu canario twitty que dormía en la cocina se murió lo tenía hace mucho tiempo creo que ese ser lo vino a llevar no le conté nada a nadie de lo sucedido pasó el tiempo y compramos otra casa y nos mudamos todos estaba feliz porque ahora no íbamos a tener asistente siempre resguardé de extraños la familia cierta noche también en la madrugada calculo después de las tres de la mañana saliendo del baño miro después de tantos años en la oscuridad del pasillo y parado en la puerta del comedor un ser idéntico al de esa noche con su túnica negra parado en la oscuridad viéndome de frente aunque su rostro siempre quedaba en las sombras lo vi y empecé a congelarme pero sin miedo era real que no tenía temor sentía que él también me veía y luego era como que me dejaba ir llegaba a la cama muerta de frío hasta recomponer la temperatura algunas veces me levantaba a la madrugada a dejarle alimento a mis gatas que me pedían y sentía que unos ojos me observaban sentía escalofríos sabía quién estaba ahí cierto día en un grupo de facebook de esoterismo le consulté a una mujer vidente medio mí no sé cuántas cosas más que que podía ser ese ser ella me dijo que iba a llegar a él en el astral con su tótema animales de poder y me iba a decir al otro día se comunicó conmigo y me dijo que era un demonio que me seguía desde que era una niña y que se había robado parte de la energía de todas las etapas de mi vida ese frío extremo que sentía era cuando me robaba la energía que podía haberme matado tranquilamente pero que tenía naturalmente una protección tan fuerte o más que él cuidándome las espaldas haciendo de escudo por eso no se acercaba a dar el golpe letal y que ella lo había hecho ir de mi lado o regresado a su lugar yo creo que fue esto último regresó a su origen también es lo que deseo no es ni será mi intención dañar algún ser porque todos fueron contemplados en la creación de ahí mis respetos por algo será hermanos qué les pareció esta historia gracias a jimena por compartirla y a ustedes por llegar hasta aquí como siempre me gustará leer sus comentarios y saber si han tenido o conocen experiencias como esta recuerden que esta es la semana de vídeos diarios así que estén pendientes y bueno hermanos por hoy ha sido todo nos vemos mañana y recuerden ya pueden descansar en paz que no se acercan en paz